... Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo, ya sabéis, es el séptimo capítulo ya de Outlast Y bueno, me he decidido, voy a hacer el vídeo para quitarme del medio las cosas chungas que pasen Ya visteis que aquí había un tío desaparecido y esta puerta sonó, entonces pues vamos para allá, despacito Nos sonó una vez, a ver si nos va a sonar una segunda aquí sin querer Bueno, estoy escuchando golpes Aquí para hacer no hay nada, vamos para acá Uff, no me molan nada los huecos estos por los que me tengo que meter Uff Eh, vale, ha habido como un flaseo ahí Uy, madre mía Uff Uff Esta es la marinera Uff 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 Eh, vale Porque se me dice que tengo... Ah Ok Mackey Estoy escuchando cosas tío, me estoy cagando de miedo Que ya lo digo hasta mal Uy madre Vale, me pone que tengo que grabar ¿Qué tengo que grabar por favor? Me lo podéis decir Eh, vale, tendré que grabar esto, ¿no? Al tío le va el corazón a mil, eh Cuidado Cuidado Vamos a recargar Mira el fondo, hay una puerta pero no hay nada más Vale Uff Uff Vale, aquí parece que hay luz Vamos a meternos aquí Guardado Pero aquí hay otra vez oscuridad Que no mola un pimiento Uff Una puta puerta medio abierta Que no me gusta en nada Ay madre mía Ay madre mía Uff Vale Ah, pilas, 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 pilas Vale Aquí no hay nada más Nada más que unas pilas Entonces ¿Dónde tengo que ir? Es ahí ¿Cómo? Está tan iluminado Por decirlo de alguna manera Uff Madre mía Esto es mejor tomárselo de coña Porque si no Te cagas vivo, tío Vale He parado porque me está fumando un cigarro Y no me gusta jugar Mientras estoy entretenido con este juego Por lo menos con este, ¿no? Eh, vale Por esta puta caja No puedo asomarme un poquito por aquí A ver si hay algo Voy a poner un poco el micro más lejos Porque si no va a sonar ahí un poco petado Uy madre mía Que suena, que suena Que suena No, 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 no No me hagas esto ahora No, 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 no Que desaparezca Desaparezca este sonido No hay nada por ahí, ¿no? Nah, no puedo Por ahí al fondo no hay nada, ¿no? Entonces Es que eso también está abierto Pero yo quiero ir donde está la luz ¿Sabes? No, no ¿Por qué se apaga la luz? No No, 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 no No No, ¿por qué cojones Se ha tenido para la luz? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué suena Esta puta música? Uf No, no, no No, 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 no No me hagas esto Por favor No sé, pero yo cojo La fila de aquí, ¿sabes? Que me hace mucha falta Eh Uh Hay taquillas Me da que nos vamos a esconder, ¿no? Para ver algo Digo yo Vamos a recargar En serio, tío Si aquí hay taquillas Hay que esconderse de alguien Vaya puta mierda Esto no me gusta na Uf Vamos a salir, venga Vamos a arriesgarnos Para eso estamos jugándonos Para arriesgarnos Es que me trabo y todo Porque es que de verdad Que esto no es normal Que dé tanto miedo esto Vale, aquí hay otra puerta Y aquí no hay nada Entonces Vamos a ver Me voy a tener que ir al otro lado Ah, no, espérate Espérate Que hay una puerta a este pasillo Espérate Espérate Uf Escaleras Escaleras de emergencia Vale Como tenemos que ir a la planta superior Supongo que tendremos que escoger las escaleras ¿Vale? Y por aquí he entrado, ¿no? Vale, sí Entonces tenemos que ir por aquí ¿Vale? Yo voy a ir poniendo el zoom No sé, me encuentro algo raro Ay, madre mía Ay, ay, ay Qué mal rollo, tío Aquí hay pilas, seguro Ah, no Hay una Vale, vale A ver Vamos a quitar el zoom Y vamos a leer A ver qué pasa Wild Raider y las pesadillas Preintroducción a la mitología de Wild Raider Para el personal de apoyo del IDM Corporación Murkoff Notas Solo para propósito de apoyo Notación No establezcan contacto directo con los pacientes Durante o después de la terapia Uf Esto me suena muy mal, chavales El Wild Raider También llamado Alp Mara O Es una criatura demoníaca Oh Oh Y les impide respirar Los durmientes se despiertan Aterrados, paralizados Y se asfixen Nightmare Nightmare Que yo creo que le falta una H ahí, ¿no? No sé A lo mejor está mal, pero bueno Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Agredir sexualmente Pero se bebe leche de los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los pezones de los hombres que duermen Eh... Me he cagado En serio Buf En serio En serio Buf En serio Esas son mis palabras O sea que... Aquí va a haber un fantasma Pero en toda regla ¿Vale? Y por aquí no puede subir Entonces Eh... Vale ¿Qué cojones es lo que vibra? ¿Qué luz es la que vibra? Si la única luz que queda Eh... Se va a apagar Pues ya cojonudo, ¿no? Vale La luz de la ventana ¿No? Ah, vale Los truenos Los truenos Los truenos Joder Ahora se acaba de poner Y no... Eh... También me acojona la idea De... He cogido un documento A lo mejor ahora En esta pantalla me aparece algo Suele pasar ¿Vale? No hay que fiarnos Pues tenemos que venir ¿Por dónde? Lo pasa de taquilla Es lo que me hemos quedado Que hay taquilla En serio, tíos Ya la cosa con fantasmas Eh... Se pone seria para mí Jeje Voy a intentar colgar lo más que pueda Pero lo mismo Oye Tengo que cortar el juego Hay que entenderlo ¿Vale? Voy a meter otra vez aquí Voy a recargar Y me queda solamente una pila ¿Vale? Pues bueno Aquí al fondo Hay otras escaleras Pero es que aquí hay un pasillo Del que no quiero meterme Quiero evitar Vale, las escaleras ¡Ah! ¡Uff! 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 Hay un mendo ahí Nos dirá algo Nos querrá decir algo Eh, vale He pasado por aquí yo Hola Chaval Vale Vale, no parece ser Ofensivo Pero yo creo que por aquí no he ido ¡Eh! ¿Qué, qué? No, 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 no ¿Quién lo dices? ¿Tú o quién, tío? No me acojones No me digas No, 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 no ¡Uff! Por aquí he venido Yo creo que no, ¿no? Me cago en la puta de oro, tío Creo que por aquí Escaleras Escaleras Vale Es que, si os digo mi verdad Ahora mismo no sé por dónde he venido ¿Vale? Eh, es muy fácil Vale, escaleras para abajo Y escaleras para arriba ¿Vale? Eh, cogemos las de arriba Que tenemos que ir a la planta superior ¿Vale? No me... Eh... Vale Mmm... Buena esa, ¿eh? Y entonces ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿A que tengo que ir por el pasillo? No te juegas Mira, sí, claro Me pone unas escaleras ahí Como que tengo que ir para allá Pero... ¡Ole! Venga, vale ¡Uff! Truenos Truenos No mola nada esto De verdad Guardando checkpoint ¿Vale, chavales? Importante Suena otra vez la musiquita épica De Udlas Mmm... Pero tengo que ir Para ocultarte ¿Ves? Esto es lo que digo Me mosquea ya Sí, me queda una pila, tío Y... Bueno, vamos a... ¡El padre Martí! ¡El padre Martí! Por favor Ya casi está ¿Puedes? Eh... Vale La cosa es Que por aquí no puedo pasar ¿Vale? Y el cabrón se va Muy bien Se nota que eres cura, ¿eh? Yo la cosa... Mmm... Os lo voy a decir Soy cristiano, ¿vale? Pero... Bueno Este cura es un poco cabrón, ¿no? Por decirlo de alguna manera Se pira ahí Sin decir nada Eh... Ya te puede pasar lo que te pase Que... Tú... Vale Eh... Estoy deduciendo Que por aquí no hay que ir, ¿vale? Vamos a tener que tomar El puto pasillo Eh... El puto pasillo ese que había... Que no quería meterme Bueno, espérate Que hay una habitación aquí, ¿vale? Hay una habitación aquí La cual no me está gustando Ni un pelo Otra puta ventana De esta Vamos a ahorrar la luz ¿Vale? Oigo ruidos Y yo no encuentro ni una pila Y me queda una Y me queda, pues, eso En serio ¿Por qué me hacen esta putada, tío? ¡Oh! ¡Pila! Hay un tío ahí Con una pila Oye, estás un poco delgadito, ¿no? Ya lo sé Dan una mierda Pa' pegar aquí Seguro Vale Eh... Guardando otro checkpoint Importante Otra vez En ese fondo No hay nada Y... Eh... Vale Hay agua ahí No habrá nada arriba, ¿no? Una gotera Lo más posible Y voy a ver A ver si hay algo por aquí Porque esto suele ser Algo tapiao Y las cosas tapias No molan Porque suele haber cosas chungas ¿Vale? Pues nada Tendré que ir por aquí Por este puto pasillo Que no me gusta un pimiento Vale, escucho un puto ruido Que no me ha gustado nada Madre mía A ver, ¿qué me espera aquí? Otra puerta tapiada Creo que... Voy a tener que ir por aquí ¿Vale? Eh... ¡Hay un tío muerto! Eh... 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 ¿Dónde tengo que ir? Vale, ahí parece que no hay nada Ahí hay luces Y una puerta Entonces... Eh... Todo está muy bien muerto, ¿no? Eh... Por lo que veo Vale, no Es que hay Una esta para saltar, ¿vale? Vamos a saltar Que aquí hay una... Dos pilitas Sí, señor Vámonos Tres pilitas Ya... Tengo la seguridad ¡No! 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 No nos ha molado eso Ni un pelo ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Vámonos Vámonos Porque ese Como nos vea Nos va a pegar No me ha molado eso Ni un pelo, colega Ni un pelo ¿Vuelve? ¿Volverá? No lo sabemos Pues si vuelve Nos jode vivo, eh Yo no quiero escaparme Ahora de ningún sitio, tío Si no me desubico Y... Y la jodemos Uff Que sala Que sala más grande, tío Vale, este... Este Menda Este cabrón Se ha cargado a alguien Invite The Wall Raiders Vale Tiene que ver algo Con el cabrón Ese cirujano Hijo de puta Que nos cargamos En... En ese capítulo Pilas Joder Estoy encontrando un huevo Pilar Bueno He gastado otra Creo Madre mía Te ha dejado bien, eh Amigo Madre mía Y bueno Ahora lo malo es Tener que volver Lo mismo nos aparece el tío ¿Vale? Que no No sería nada extraño Bueno Al tío parece Le va la tensión bien De momento De momento Vamos a ir con el zoom ¿Vale? Por si nos apareciera Voy a ponerlo un poquillo Vale Pensaba que era una pila Eso de ahí Pero parece ser un dedo Un vaso Yo que sé lo que es Y bueno A ver Está ahí el tío Está ahí el tío Eso es un fantasma Tío Ah, no, no, no No me jodas No me jodas ¿En serio? ¿Me has visto, colega? No me lo creo Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ve, me ve, me ve Hijo de puta, tío Me voy Me voy Me voy Chavales, me voy Este cabrón No me jodas No, 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 no No me hagas esto No, no Me mataron, chavales Me han abierto la cabeza Y a tomar por el puto culo O sea Vamos a ver ¿Yo dónde tengo que ir, tío? ¿Yo dónde tengo que ir? A que me voy a tener que ir por el pasillo de antes Hijo de puta O sea Me pongo ahí, tío Y me ve Bueno, chavales Estamos aquí otra vez A ver ¿Dónde estamos? ¿Tengo que pasar esta ventana O tengo que ir para allá? Joder Me he desubicado totalmente, colega Yo creo Entra por esa Entra por esa O está ahí los escombros y todo eso Ahora, nos apareció el tío otra vez ¿Vale? Eh, no Esto es por el otro lado, ¿no? Eh, vamos a ver Me he desubicado totalmente, tío Me he desubicado totalmente A ver qué pasa aquí Si era aquí, ¿no? No, 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 no Aquí no era Aquí no era Esto es una putada, de verdad, eh Se te podía quedar el checkpoint mejor Porque es que es una Mierda que te caga Vale, a ver Entonces teníamos que Ah, teníamos que coger la puerta esta Ok, aquí sí estaba el cabrón No, tampoco ¿En serio, tío? ¿Dónde está? ¿O teníamos que volver aquí? Aquí sí que puede ser No, tampoco Joder A ver si me estoy yendo por un sitio Que no conozco Y la jodemos Eh, aquí, aquí era Aquí era Vale, vale, vale Eh, había Allí había pilas nada más, ¿no? Eh Ahora viene otra vez el tío ¿Vale? Y tenemos que escondernos otra vez Y esperar la que venga Y pasar para allá ¿Me ha visto? ¿Qué cojones, tío? Si antes he hecho lo mismo No puede ser No puede ser, colega Hay miles y miles de Terebritos Salga ahí Es que como me ve allá Me cago en la puta, tío Vamos a poner Vale, se me ha cortado el primer vídeo Estamos en el mismo lado Ya se ha pirado el tío Y vamos a coger las pilas Que es lo importante, ¿no? Eh... Vamos a ver Entonces Yo he ido Al sitio ese Aquí teníamos la pila ¿Vale? Ah, mira También me puedo esconder aquí Ok Para saberlo Entonces Ahora Cogemos esta pila Veíamos esto ¿Vale? Eh... Cosas, chavales No sé dónde cojones Aquí hay una esta para empujar ¿Vale? Pero... No, no, no Pero no te da la opción No te da la opción Ok En serio No puede ser que Que este tío me mate No sé Es algo raro, tío Vale El Menda No ha salido todavía Y es que es increíble Que me haya visto aquí O sea, increíble Totalmente increíble Cuatro pilas Ahora tenemos cuatro Mejor ¿Vale? Estoy Estoy por Hacer una cosa Que es Saltar, correr Y esconderme en la puerta Pero es que claro El cabrón sale muy rápido Sale muy rápido Hostia Ahora se ha ido para allá Ah, guay, 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 guay No sabía que había una cama aquí Para ocultarte Hostia De puta madre De puta madre De puta madre Vale Pues ahora Tenemos que Salir El tío se ha metido ahí otra vez ¿Vale? Y tenemos que ir para acá A ver si nos va a escuchar el cabrón Y va a venir para acá Vale Aquí parece que no hay nada Hostia Que sale otra vez El cabrón Que ve otra vez Vale El tío no nos ve ¿Vale? Eso creo El tío ha hecho ahí una carnicería ¿Vale? Vale Vale, van buscando Este es igual que el otro ¿Vale? Va buscando O sea No me jodas Eh, eh, eh Apártate de ahí Tío Vale, chavales ¿Ya estamos? Solo estás asustado Uff A ver cómo salgo yo de aquí ahora A ver cómo salgo yo de aquí ahora Que hay dos tíos Es que no hay uno nada más ¿Sabes? Hay dos Dos Y no sé por dónde cojones Tengo que ir No veo nada con el zoom Uff Pues tíos Es que el cabrón se ha quedado ahí Todo plantado No se va ni Ni nada tío Voy a moverme muy 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 despacio El otro tío No sé si va a aparecer o qué Pero me voy a mover Muy muy despacio ¿Vale? Hay taquillas Ahí para esconderse ¿Vale? Para saberlo Por si tengo que salir por pata Pero me voy a mover muy muy despacito Porque ya has visto Que me he movido lento Vamos, normal En En lo que se ha agachado Y El cabrón me ha escuchado Me ha dicho Solo estás asustado Para no estarlo, ¿sabes? Estoy en un puto manicomio Con muertos, vivientes O lo que sean Bueno Mejor dicho mártir ¿No? Porque Han aguantado todo tipo de putas Están vivos ¿Sabes? Más que nada Es que Yo creo que El tío se toca aquí La barriga Como si tuviera hambre ¿Sabes? Miradle ¿Sabes? Se toca ahí como Si tuviera hambre El jodido Y el tío Parece El otro que no aparece Entonces No sé qué pensar Es que Ya digo Aquí No hay nada Para irse Voy a ir mirando Para atrás No sé si el cabrón Me siga o algo Y es que ya serían dos Los que me siguen Entonces Es para tomárselo en serio Vale, aquí Una pila Una pila Vamos ya Recargamos Aquí ya empiezan a haber bastantes pilas Yo creo porque va a haber Secciones de mucha oscuridad Escenas Esa ventana Estoy fijándome A lo mejor está abierta ¿Vale? O sea Este hijo de puta Como me vea Me ataca seguro ¿Vale? Más o menos Lo que estoy deduciendo Entonces No me voy a arriesgar A mirar ahí Y voy a pasar por el otro lado ¿Vale? Lo que pasa Como me venga El otro cabrón de cara Entonces A ver qué hago Ahí ya sí que Uf Hay que preocuparse Yo me voy a ir Vale colega Espero que tú No me hagas nada Es que nos ve Nos ve Lo suficiente Para pillarnos Desde la puerta Vamos desde aquí Hasta la puerta Vamos a movernos Un poquito más despacio Uf Cuando se queda así De quieto Qué miedo me da tío Escucho alguna puerta ¿No? Mirad el tío Creo que tiene ahí Una pila Ah no Es una vela Creo que está al otro lado Me voy ¿Vale tío? Tú no me hagas nada ¿Vale? ¿Qué os apostáis A que me viene El otro de enfrente? Vamos No me extrañaría Una Nada Nada Creo que viene Creo que viene Creo que viene ¿O no? Es que suenan cosas Por ahí tío Es que me estoy rayando Que te cagas Bueno aquí hay velas Nos puede ver Lo suficientemente bien Ahora sí Ahora sí que viene Creo que le he visto Las patas por ahí A lo mejor me estoy rayando Yo Pero es que tío No me fío Una mierda Voy a ir con el Con el zoom Pero creo que yo Yo creo que le he visto A lo mejor Se la vayas ¿Qué es esa? Ese 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 Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Hijo de puta Tío No sé si va a venir O no Si viene Si Estoy escuchando Los pasos Uff Que tensión Tío Que tensión Vale Chavales No sé Si me oiréis Es que me ha puesto Que no puedo utilizar El comando de voz Ahora mismo Para la play 4 No sé por qué Pero El tío ha vuelto Ha ido Y ha vuelto Vale Y nos vamos a escapar Porque por aquí No tenemos que ir Eso está claro No sé si me vais a oír Voy a cortar Y voy a volver a ponerlo Para ver si se oye Vale Así que ahora vengo Vale Lo he comprobado Si se me oye Y ahora No sé dónde tengo que ir Vale Estaba aquí Creo que es por aquí Tengo que ir por aquí Coño Te quiero pasar Tío Uff Yo por aquí no he pasado Creo Esto es nuevo Creo que sí Creo que sí O no Había Sí, sí Sí, sí Es el nuevo Sí Hijo de puta Aquí me va a pillar ¿Eh? ¿Se ha pillado? Hijo de puta Hijo de puta Tío Qué hijo de puta Qué hijo de puta Tío Salta tío Salta En serio Qué cabrones Qué cabrones Chaval Qué cabrones Y me cierran Soy gilipollas En serio Tío Y me cierro la puerta Con él ¿Sabes? Me ha visto Me ha visto Me mató Chavales Me mató Qué hijo de puta O sea Te viene por la puta Espalda Y ni te dan ni cuenta Qué hijo de puta Madre mía Chaval Bueno A ver dónde Nos hemos quedado ¿Vale? Nos hemos quedado lejos Así que Lo siento chicos Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo dejo bastante interesante También hemos visto Una persona crucificada En plan Al revés ¿Vale? Que eso Bueno Eso es malo Según es mi Mi pensamiento ¿Vale? Y bueno Ya digo Lo voy a dejar aquí Chavales Así que bueno A ver Espérate A ver dónde Nos hemos quedado Por curiosidad Joder Tarda en cargar Nos hemos quedado Desde el principio Bueno Tengo que pasármelo Todo el principio Mañana o pasado Y nada Llegar al mismo punto Donde he llegado Y nada Tíos Espero os haya gustado El vídeo Ya digo Así que nada Nos vemos en el próximo Venga chavales Hasta luego